Hola Iván Yagroski, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julia Mengolini? Muy buenas tardes. Sí, bueno, triunfo aplastante de Puyaro, podemos decir. Sí. De todo el espacio político del que Puyaro forma parte. Sí, claro. Y una derrota aplastante también del peronismo en Santa Fe. Indiscutible. Indiscutible y aplastante del peronismo. Me gustaría saber tus lecturas y además implicancias para el futuro de este resultado. ¿Qué deja el resultado de acá en adelante? Y una cosa interesante también que no está tan comentada porque la... El losada... La paso losada... Bueno. Uy. No puedo esperar. Empecemos de vuelta. No, no empecemos de vuelta porque yo hice toda mi introducción y ya me salió de corrido. La paso losada Puyaro. Mónica Fein. Se llevó... Bueno, imaginate, hasta me olvidé de Mónica Fein. Se llevó todas las miradas. Sí. Pero hubo un hecho muy importante para el peronismo, digamos, para la unión por la patria. Inesperado. En realidad, inesperado no. En el que no era el favorito, que es el triunfo de Ciudad Futura. En la paso en Rosario de Monteverde frente a Zuckerman. Quiero decir, ya que estamos, anunciar que mañana viene a este programa Monteverde de Ciudad Futura. Bueno, ahí está. Mira, sin saberlo. Porque, ¿qué le pasó a Zuckerman aparentemente? Algo similar a lo que ocurrió a nivel provincial. Una campaña con no demasiada atención, con no demasiado vigor, con una cosa media anodina, frente a un rival interno o una estructura interna, más vinculada en este caso al esquema de Juan Grabois, que sabía lo que quería, que es un espacio que hace mucho tiempo, que viene militando en la Ciudad Rosario, que tiene propuestas muy definidas. Sí, una plataforma distinta, original. Y que se movió y que demostró algo que para mí es muy importante. Yo lo planteé con Massa en su momento y me parece prudente plantearlo acá también. Demostró ganas, voluntad de ser. Pidió la pelota, tenía ganas de ganar, digamos. Y ganó. ¿Por qué lo planteó? Porque fue una de las novedades de la elección en Santa Fe. Sí. Súper interesante ese espacio. Nosotros le seguimos el rastro hace tiempo, pero me parece que pasó de ser como un partido más hipón a un partido que ya disputa poder de verdad. Bueno, lo que te... A un frente quizás, porque también es una alianza con la izquierda que metieron adentro. Bueno, y se metió en el peronismo también. Te iba a decir, lo que te transforma en general, te hace dar el salto, pero es un triunfo. Sí. Bueno, acá hubo un triunfo con densidad, digamos, ¿no? Que fue el que tuvo Ciudad Futura frente a la estructura, digamos, más tradicional, si querés, más la favorita, digamos, en esa paso. Es más, Zuckerman empieza la paso, o sea, empieza la campaña, quiero decir, muy cerca de revelarse con esos números, con los números que ya tenían en ese momento, muy cerca de revelarse como ganador de la ciudad, de la ciudad. Es decir, arranca la campaña con muchas posibilidades de arrebatar la ciudad Javkin y termina perdiendo la paso de la oposición en Rosario, ¿no? La oposición que enfrenta el intendente Pablo Javkin, que termina ganando con dificultad, pero que termina ganando su interna. Dicho esto a nivel... ¿Se puede ganar Rosario? ¿El peronismo puede ganar Rosario? Ciudad Futura. Si vos me preguntabas a mí si Ciudad Futura le podían azúcar, yo te hubiera dicho hasta el jueves que fui a Rosario, que no. Con lo cual no soy la persona con más pergaminos para responderte esto. Yo creería, creería que es difícil, aunque también es muy difícil, aunque también es cierto que no es la gestión más valorada la de Javkin. Pero en la general, la elección fue muy contundente para todo el espacio amarillo. A nivel provincial decís... No, no, sí, indiscutiblemente. Ahora nos metemos ahí. Sí. La elección de Juntos por el Cambio... Digo, es difícil que la ciudad de Rosario se aísle tanto de lo que fue el resultado en Santa Fe. Sí, pero como el sistema de votación es por boleta, por categoría... Sí, es cierto que es más fácil eso, ¿no? Podría... Obviamente la ola te puede llevar, nadie dice que no, pero como era boleta por categoría, fíjate que Perotti gana cómodo su... Que era para diputado provincial. ¿Eso permite más corte entre comillas? Lo que conocemos como corte, que es que voto es distinto en cada categoría. Sí, no es corte porque no es corte, pero sí, hay dispersión. Es la boleta del diablo, digamos, para decirlo rápido, ese sistema electoral. Es un sistema electoral dramático, un sistema electoral fallido, un sistema electoral que hay que cambiarlo. Me parece que cualquier persona que quiere gobernar Santa Fe, a menos que pase ahora algo que no pasó nunca con esta boleta. Quiero aclarar porque yo puse no pasó nunca, me comí la aclaración de que era con esta boleta. Sí. Que es que, fíjate, nunca pasó que un gobierno con esta boleta, que un gobierno provincial, tenga mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué? Porque la boleta diabólica, ¿qué hace? Claro. Hace que, si vos ganas por un voto... Te llevas... No, no, te llevas la mitad, más de la mitad de la Cámara. Es decir, por ejemplo, si Perotti... Está entre Perotti y Clara García la elección de diputados. Si la gana Clara García, que forma parte de la coalición, es del socialismo, es la viuda de Miguel Lifchitz. Clara García, la que gana en un paso recontra competitiva, contra Bonfatti, contra José Corral, y me olvida ahora el cuarto elemento, pido disculpas, Clara García gana, por poquito se impone frente a José Corral, con los votos de Rosario, sacó 150.000 votos en Rosario, una barbaridad lo que sacó García en Rosario, y quiebra definitivamente la disputa por esa conducción, digamos, con Bonfatti. A Bonfatti lo habían llamado para arreglar, Bonfatti dice, no, ustedes me quieren jubilar, yo compito, compitió y lo dejaron cuarto. Y es un ex gobernador, digamos, ¿no? Estamos hablando de una figura importante. Pero va a ser entre García y Perotti. Si gana Perotti... Perdón, si gana García se queda el socialismo con 13 de las 24 bancas... de las 28 bancas, perdón, 13 de 28, que tiene la oposición sobre 52 creo que son en la Cámara. Si te quedas más de la mitad de la Cámara de Diputados y con la presidencia de la Cámara, si gana Clara García sería la primera vez que oficialismo tiene mayoría en ambas Cámara. Ahora, si gana Perotti por un voto, se queda el peronismo con la presidencia de la Cámara y con la mayoría de la Cámara de Diputados. Y la gobernabilidad ahí complicada. Es insólita. Insólita. Es insólita. La alternativa del sistema 2. Sí, o la boleta de Córdoba. O la boleta normal. A ver, para mí es la boleta normal, pero si vos querés una boleta única, porque está el costo de la boleta, de los fiscales y qué sé yo, la boleta de Córdoba es una boleta mucho más razonable y un sistema mucho más razonable. También esta boleta permite lo que pasó con Amalia Granata, ponele... Sí, con Miguel del Cel. Y lo que se especulaba que podía pasar con Carolina Lozada, que finalmente no pasó. Por eso yo creo que los triunfos de Monteverde, Clara García y Maximiliano Pujaro son los triunfos de la política, la formación y la militancia frente a... El cachivache. No, no necesariamente cachivache, porque yo no diría que los que competían contra Clara García o que Zuckerman entren en esa dinámica. No, no, estaba pensando en Lozada cuando dije que el cachivache. Por eso te digo, pero no, yo lo que diría es frente a una lógica un poco más anodina de hacer política, más con las cosas dadas, o una política del marketing, digamos, de lo visual, de lo estético, de la fama. Bueno, en este sentido, Pujaro, te dicen quienes saben, que Pujaro realmente recorrió toda la provincia, la conoce de verdad, fue ministro de seguridad en una provincia cuya principal preocupación tiene que ver con eso. Exacto. Un triunfo del sentido común, en un punto. Como dijo Carolina Lozada. Sí. Carolina Lozada dijo que gana el sentido común y ganó el sentido común. Perdió Lozada. Ahora, si gana el sentido común, ¿esto nos permite pensar en que en realidad Bullrich está un poco inflada? Para mí sería apresurado sacar una conclusión así. Pero es una de las primeras sensaciones que se te vienen, no solamente porque Lozada era claramente la candidata de Bullrich y que Pujaro era claramente el candidato de la reta, mientras que todas las encuestas te dicen que Bullrich está aplastando la reta. Bueno, por ahí no están así. No, yo en las encuestas que yo les creo, que es un acto de fe lo que uno hace, ¿verdad? Y después el resultado de Santa Fe, más todavía, ¿no? A mí, para que me dicen que yo soy un agnóstico o un ateo militante, digo, ¿no? Yo todavía le creo a las encuestas, por ejemplo. Algunas. Yo soy un acto de fe. Algunas. Algunas. De mucha fe, sí. Algunas. Y aparte uno va tachando, ¿no? ¿Y en Santa Fe alguien más o menos se acercó? Opinión pública, más o menos. Pero fue la que más cerca estuvo. Después sorprendió hasta al propio Pujaro, sorprendió. Sí, claro. No, tengamos en cuenta eso también. Sorprendió porque el reconocimiento de la derrota fue casi inmediato. No, pero porque hubo un momento donde empezaron a llegar datos y ya era irreversible. Sí, porque era muy, muy... Pero vos hablabas con el entorno de Pujaro, el entorno de Lustó, el entorno de Giacobitti, el entorno del esquema ganador, y te decían que estaban empareados dos, tres puntos arriba. No se esperaba jamás la diferencia que hubo. Pujaro, que se debe explicar por varias cuestiones. Una, porque cuando vos hacías la pregunta en su momento de... ¿Se acuerdan de la campaña 2015 en la provincia de Buenos Aires? Entonces, que Vidal hacía una pregunta que era, ¿a quién le dejaría...? No me acuerdo si la hacía Vidal formalmente o si era la campaña, pero era, ¿a quién le dejarías a tus hijos? ¿A mí o a Aníbal Fernández? Era un poco el gozo. Porque eso salía en los Focus. Sí. La gente votando a Mary Poppins. Era una pregunta que es una pregunta habitual en los Focus. De hecho, ¿sabes a quién era la figura de toda la política que mejor le daba esa respuesta en esta campaña? ¿Quién? A Daniel Scioli. Total. Lo cuidaría muy bien. Yo soy la verdad con el Pichichi. El Pichichi los hace jugar a la pelota un rato. Que loco pasa el grupo y la mamá era al mismo tiempo nomás, pero después va todo. No sé. Pero esa pregunta que se hace en todas las elecciones daba en ese caso esto. Bueno, si hoy vos preguntás en la provincia de Santa Fe, frente al principal problema que tiene la provincia, quien te da más seguridad para resolver, bueno, obviamente daba más seguridad por haberlo ejercido. Y por además ser una persona que yo creo que incluso si puedo, acá no voy a hablar de la idiosincrasia ni del espíritu del votante de Santa Fe, básicamente porque no lo conozco y porque tampoco lo podría hacer ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni de mi ciudad, ni de Bahía Blanca. No, porque es un genérico muy, muy genérico. Pero si yo tuviera que, lo voy a plantear de esta manera, yo como votante, si miro a Lozada y a Puyaro y Lozada dice ¿Este es amigo de los narcos? Yo digo, ah bueno, tiene más chance de controlarlo que vos entonces. Porque nadie piensa, porque nadie piensa, nadie normal, que un gobernador que además dura cuatro años, porque es un sistema electoral dramático, que dura nada más que cuatro años, puede acabar con el narcotráfico en la provincia. Nadie normal puede pensar que una gestión de cuatro años, ¿por qué? Porque las mafias, sea el narco, sea cualquier mafia que hace, se sienta. Se sienta y te dice, ¿negociamos? No, vaya, no te espero cuatro años. Yo tengo estructura, tengo plata, tengo policía, tengo fiscales, tengo jueces, tengo periodistas, tengo territorialidad. Sí, no me tengo que revalidar en las urnas. No me tengo que revalidar en las urnas, te espero cuatro años hasta que viene otro. No tengo ningún problema. Bueno, en ese marco, yo creo que puede haber, esto es absolutamente inespecífico, pero incluso haberle dado cierta pátina de ese mix entre pragmatismo, necesidad, etc. Sí, apoyado un poco también por la gestión. No, claro, por eso. Porque la gestión que hizo, los terminaron condenando a los monos, terminaron presidiendo. Y no fue en ese lapso, en esa gestión donde Rosario estaba tan violento. No, de hecho, lo que te reconocen incluso desde el socialismo, del entorno de Lifshitz, bueno, Lifshitz ya saben que falleció, pero quiero decir desde ese dispositivo, que es el que queda vacante, digamos, de liderazgo después de la muerte de Lifshitz, es que hubo un gran trabajo, obviamente según su óptica, de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en Rosario. De una articulación muy importante en ese sentido. Entonces, en ese marco... Sí. ¿Te acordás, perdón? Te hago un mínimo... Sí, dale, por favor. ...que una vez que vos no viniste, que vino Gaby Suel. Que Gaby trajo los números, de hecho, de la inseguridad en Santa Fe. De asesinatos debía ser, me imagino, ¿no? Sí, que es el mismo de siempre. Sí, sí, sí. La variable es la cantidad de asesinatos cada 100.000 personas. Exacto. Y trajo un dato que decía que durante la gestión del macrismo en realidad habían sido mucho mejores los datos de la inseguridad en Rosario. Y yo dije, ¿ah, en serio? Como me sorprendí y le pregunté por qué, pregunté si podía tener que ver con otros factores. Hicieron un recorte para matarme a mí. ¿Pero por qué? Uy, boludo. Por gusto. Por gusto. Ah, ok, ok. ¿Por deporte? Por deporte, porque yo el dato lo di por válido. Sí. Pero le pregunté si podía ver algunos otros factores, porque además en la última semana habíamos estado hablando con sociólogos, con un montón de gente, que nos estaba hablando mucho de la multicausalidad de la cuestión. Sin duda. Que no tenía... De hecho, perdón, si querés que vuelva, en el socialismo lo que hicieron fue, en esa gestión, en las gestiones, digamos, pero en esa puntualmente lo que hubo fue una política multidimensional, absolutamente agresiva, vinculada, por supuesto, a temas de seguridad, por supuesto, a articulación del ministerio, pero también clube de barrio, mucha guita en contención social, los fiscales direccionados a través de unidades especiales directamente vinculados al delito en ese territorio. No, no, quien crea que eso funcionó... Pará, vamos a plantear una cosa. Pará, seguramente hay un montón de gente que dice el delito bajó en Rosario, los crímenes, durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, hasta ahí cierto que bajaron, porque Patricia tuvo decisión para enfrentarse al narco. Eso, a mí no me parece mal, si sos un believer, que tuvo méritos y que no se pueden escindir esos méritos de una gestión a nivel nacional, por supuesto, que ese fue el único motivo por el cual ocurrieron, por supuesto que no. De hecho, si vos mirás hoy, yo creo que es más relevante o igual de relevante la diferencia entre las gestiones provinciales, es decir, la gestión Perotti versus la gestión del FID, que las gestiones nacionales, que pueden tener también factores. Lo que digo es abordar el tema del narcotráfico o de los crímenes vinculados al narcotráfico con una solución que sea unívoca y que la tiene una sola persona, está bien para alguien que está haciendo campaña, para alguien que quiere entender y resolverlo, no. Con lo cual, si hicieron ese recorte... Hicieron ese recorte para matarme a mí y lo gracioso era que lo ensalzaban a Gaby como diciendo, qué valiente el periodista. Ah, porque ustedes no saben, yo les quiero contar. A mí nunca me reivindican esa valentía, pero Julia está armada hablando de todo un poco. No, y Gaby tenía que aclarar en Twitter, el pobrecito diciendo, che, pero la radio fue porque ella me invita y de hecho tengo un programa los domingos. Es la dueña y me paga también. Bueno, todo esto me lleva a que... ¿A él le pagás? ¿Eh? ¿A él le pagás? Uy, se no va. Che, se no va, cortá que se no va. Sacala del aire. Hay algo de la risa que me provoca inmediatamente la tos. Bueno, volvemos al tema Pujaro Lozada. Sí, sí. La lógica fue absolutamente provincial, una lógica muy provincial, que es muy difícil de desanclarla de lo nacional por la identificación que tenía Pujaro con Lustó y con Larreta y Lozada con Bullrich y con Macri. Sí. Es decir, pero si no hubiera estado esa identificación, que la estuvo indiscutiblemente, estaríamos hablando de una elección netamente provincial. De hecho, Lozada nacionaliza mucho más la elección que Pujaro, con la presencia que fue cuatro veces a la provincia fue Patricia Bullrich. ¿Por qué digo todo esto? Porque hasta es probable, hasta es probable que haya alguna suerte de voto cruzado entre... Fíjate que ahí tenés al socialismo, al radicalismo y al pro. Sí. Ahí se juntó toda la oposición también, por primera vez, digamos, en Santa Fe. ¿Qué pasaba? El radicalismo y el pro venían juntos. Sí. El socialismo parte. El socialismo y otra parte del radicalismo juntos. Que aparte del socialismo era la fuerza hegemónica, lo fue durante un montón de tiempo en Santa Fe. Exactamente. Y el peronismo, junto. Eran tres tercios. Dos de esos tres tercios se juntaron y le ganaron al otro tercio. Básicamente, en líneas generales te diría... ¿Eso explica el resultado o también una muy mala gestión de Perotti? Exactamente. Una muy mala gestión de Perotti que yo te lo dije el otro día, te dije, hay que ver... Cuando vos estabas en Duro de Omar, te mandé un mensaje, te decía, hay que ver por qué. Si fue un rechazo tan grande a la gestión de Perotti, ¿por qué Perotti gana en la lista de diputados provinciales? Bueno, fui a ver y a comparar con los gobernadores que fueron a la lista de diputados provinciales después de su gestión. Y fue la peor lejos. Ah. Fue una elección... Como que... Está bien. Muy, muy flaquita la de Perotti en la lista de diputados. Siempre que un gobernador se presenta ahí, le va más o menos bien, la gente le reconoce casi una especie de jubilación. Bueno, Bonfatti sacó, creo, lo puse en el newsletter, pero 440.000 votos. Entonces no fue buena la elección de Perotti. Exacto. Lifchi sacó, creo que 500 y pico mil, y Perotti sacó 240.000. Es decir, a Perotti lo castigó el electorado. De hecho, Perotti, fíjate que anunció después el cosa, se va a India, a una gira de inversión de ciencia y tecnología. Un poco de la campaña del peronismo. Por un lado, Perotti no pintó, porque también están quienes dicen, no, menos mal que no pintó porque era un lastre, era ancla. Bueno, no lo sé, no lo sé. Pero Lewandowski, ¿qué pasó, hermano? No, perdón. Hubo campaña igual, porque también pasaba desde acá lo que veíamos. Que solo veían losada Pujaro. Que solo veían losada Pujaro. Bueno, pero por eso, por eso. Veían losada Pujaro porque fue la elección, la paso, se llevó todas las miradas, porque hubo una competencia muy, pero muy dura, con acusaciones de orden nacional. Sí. Es un delito federal. Ser un narco. Entonces, la verdad que ahí, yo no te sé decir, no lo puedo saber, si hubo una campaña, una buena campaña del peronismo en la provincia de Santa Fe. ¿Qué me dicen a mí los detractores del peronismo? Generalmente gente del radicalismo, del socialismo en Santa Fe. Me dice que fue una campaña muy anodina del peronismo, tanto en Rosario como a nivel provincial, sin definiciones, me decían sin pegar una piña. No, no, sin pegar una piña. Sin pegar carteles, me encantó. Sin campaña concreta. Es que viste que se habló mucho de los carteles y del tamaño de los carteles que tenían los de losada, por ejemplo. Y la hizo descomponer acá arriba, por ejemplo. Y ahí la pregunta es si el problema fue de la propia campaña de Lewandowski, que saca más votos que Perotti, en su categoría, o si fue que Perotti no acompañó. Lo que pasa es que para mí las que no conviven son, Perotti era un ancla y esto es responsabilidad de Perotti que no acompañó. No, no, no. Si era un ancla, mejor despegate. Porque quienes creen que el presidente de la nación, por ejemplo, es alguien que no contribuiría a un triunfo del peronismo, si el peronismo pierde no le pueden decir esto porque Alberto Fernández no hizo campaña. Para decirlo, para que se entienda más rápido, digamos, ¿no? Sí, mucho paralelismo justo. Una mala gestión. No, no, pero aparte dos... Un gobernador que no conviene mostrarlo, un presidente que pareciera lo mismo también en la campaña. Pero dos identidades políticas además similares en términos de... Perotti, yo eso sí lo vi bastante. A Perotti lo criticaban, no sabés cómo le daban en Santa Fe, lo fajaban a morir y no respondía, y no respondía, no respondía. Y tiene ninguna de las dos cosas que prometió se cumplieron, paz y orden, en su campaña. Pero sí tuvo algunas políticas públicas, como el vuelto estudiantil, el tema de la devolución de la tarjeta Santa Fe, de la devolución... Sí. Que lo que me contaban, otra vez, opositores a Perotti, ni siquiera narró esto. Ni siquiera narró algo que él le podía... ¿Por qué? Y bueno, porque... Le podía agarpar porque era una buena política que además... Otro paralelismo. Toda la primera parte de la campaña de la gestión, además recuerden que se la llevó mucho la figura de Marcelo Zahín. Sí. Que en un momento además hubo una difusión de audios en la que Marcelo Zahín llegó a decir, cuando era ministro de seguridad, en algo que, digamos, al turco Zahín se le conoce una verborragia persistente, pero en un momento dijo algo así, como que él no tenía demasiada... No le representaba demasiada preocupación a lo que dijera Perotti porque era un pelo cagado el culo. Perdón, pero fue así el audio. Un pelo... Y siguió siendo ministro de seguridad un tiempo. Con un grupo de amigos somos muy fanáticos de ese audio que empieza diciendo, me chupa la pija, la pija, la pija, me chupa la pija. No, ese es otro que le manda al jefe de la policía, Rosario. ¿Pero no fue en la misma filtración? Fue un poco después el otro. Yo te digo porque soy del fandom de esa saga. ¿Se filtraron juntos o se les filtró uno y después siguió mandando audios así? Se les filtró uno y después el otro. ¿Por qué? Porque yo soy ahora Zahín y digo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quisiera pedir una pizza? Sí, no, claro, con mucho cuidado. A menos que vos quisieras que esos audios se filtren. Ah, bueno. Interesante. Como sos fan de la saga, ¿se filtró primero uno y después otro? ¿Con cuánta diferencia entre uno y otro? No recuerdo, pero estoy seguro que el primero que se filtra es el que él habla críticamente de la policía de Rosario. ¿Te lo sabés un poco de memoria? Sí, pero no lo voy a decir. Ay, por favor. Por fin. No. Pero si es... ¿Eres boludo? No lo voy a decir. ¿Lo tenemos? Si lo tenés pasado. Bueno, es el original. Pero sería mucho más gracioso alguien interpretándolo. Sí, sí, sí. Si es un texto que ya has conocido. Sí, pero es muy soes. No lo voy a... No lo voy a decir. Ya dijiste el pelo. Sí, pero eso... No, pero eso al lado de... ¿Vos tenés a lo más leve? Al lado de... El otro de Mechupa la pija, ¿es? De cosas es Borges por Bío y... Lo que acabo de decir. No, olvidate. Entonces, esto respecto a la PASO, donde evidentemente el gran derrotado de la elección es el peronismo, pero el otro gran derrotado de la elección es el PRO, que quedó sin encabezar gobernador, sin encabezar diputados nacionales, sin encabezar ningún senador departamental importante y sin encabezar el candidato a intendente en ninguna ciudad importante. Es decir... La fuerza radical se puso ahí. Y el socialismo. ¿Antes era distinto? Mucho más el radicalismo, pero el radicalismo... ¿El presidente era distinto o el PRO tenía el representante ahí o es algo que venía ocurriendo? Bueno, Angelini en algún momento estuvo... Estuvo el armado de Federico Angelini, que es un armador muy relevante de la provincia, estuvo muchas veces, te diría que tres o cuatro veces, por quedarse con su armado, no con su nombre, por quedarse, quiero decir, por ganar la ciudad de Rosario o la provincia de Santa Fe. Incluso Lozada se transforma en senadora en el 21 por una muy buena elección en la provincia, lo cual la deposita como candidata natural a la gobernación. Pero lo que empieza a generar es que a cara de perro, digamos, el radicalismo, con Puyaro, empieza a capilarizar ese armado. Y si vos me preguntas, hoy te diría que con una modesta gestión, sin hacer demasiadas olas, podemos estar frente a un dirigente que tome volumen nacional rápidamente. Porque no hay tantos gobernadores radicales con jóvenes, con el potencial. Yo no lo veo muy carismático, pero bueno. A Puyaro. A Puyaro. Es como un embole el chabón. Mira que ojo, puede ser que no sea su mayor activo, no lo sé. Lo que digo es, ojo que... Viste que cada época tiene su... Su... ¿Cómo decirlo? Musicalidad. Bueno, él es. No, pero es tuya. Sí, pero entonces, como a lo mejor necesitabas líderes, digamos, enérgicos, exactamente. Dice que soy aburrido. Capaz que necesitas la épica de los resultados en la etapa que viene. Obviamente, puede haber voto cruzado entre algún votante... Pará, pará. Ahora entonces ponemos un punto acá y decimos, ¿de qué nos sirve esta elección y estos resultados para pensar en la elección nacional? Estabas por meterte ahí. De alguna manera. Bueno. La pregunta también es para lo nacional, pero también para Cava, porque hay algo ahí de... O te estabas por ir a la primera vuelta. No. Te estabas por ir a lo nacional. Las dos cosas, chavo. No, porque el otro día vamos... Planteamos un escenario donde ¿qué pasa si Pujaro se impone en Santa Fe? ¿Qué pasa si en Ciudad de Buenos Aires se impusiera Lustó? Le quiero... Te quiero decir a vos, a vos, que trabajás con Mauricio Macri, que me escribiste después de ver ese corte en redes y me dijiste que yo no tenía razón con lo de Pujaro. Uh, qué rincón. Vos, vos también la tenés. Adentro. No, no, no. Ah, perdón. No. Pero decía, ¿no? Que si sucede... Que sucedía eso, ¿Qué sucedió? Y si sucede lo de la PASO, de Lustó imponiéndose sobre el otro Macri, ¿qué puede pasar ahí respecto de la posición del PRO a nivel nacional? No, yo, así como de alguna manera odio decir esto, así que voy a intentar encontrar otra palabra. Bueno, no se me ocurre, así que voy a hacer nada más. Me anticipé al escenario de Santa Fe. También te digo que Lustó hoy en las encuestas recibidas hoy por Jorge Macri se mantiene entre 3 y 4 puntos abajo. ¿Lustó? Lustó. En la de Jorge Macri. Son encuestas que se hicieron hace cuánto? Se entregaron hoy. Pero se hicieron hace 15 días. Sí, sí, 20. ¿Por qué se iba creciendo la secuesta? Porque hubo un año en las últimas semanas, semana y media de Lustó, y por lo menos el triunfo de Santa Fe, Pujaro quiso colgárselo en el cuello a Lustó. Hay que ver cómo eso impacta, ¿no? ¿Sabes qué pasó a Franco Rinaldi? Todavía no. No, no, la Fer Franco Rinaldi puede no haber impactado. Ojo que yo desconozco cómo va a impactar eso. Es decir, es probable que... Hay que ver si fue un fenómeno de redes o no fue un fenómeno de redes el enojo que generó en Lustó. Uno piensa que no fue una buena semana para el votante o la dirigencia más dura del PRO, porque tras el enojo que le generó el retiro de la candidatura de Franco Rinaldi, por algo que consideraron injusto, también tuvieron... ¿Esa decisión quién la tomó? ¿El propio Rinaldi? Miti, Miti, dicen que fue. O sea, él dijo, mira, yo no estoy. Y Jorge Macri le dijo, acepto. No, no, máquina. No, le sacaba un... Tras que no está teniendo la posibilidad, por los motivos que sea, de instalar su candidatura de manera propositiva, el candidato oficial, digamos, el candidato del PRO... Estaba muy a la defensiva. Estaba muy a la defensiva con lo del domicilio y con el Afer Rinaldi. Que hay un punto, y por eso yo creo que lo de Santa Fe es un parámetro interesante para ver qué pasa en la ciudad. Yo igual siempre creo que no se enojen los porteños con lo que voy a decir, pero que en general, los porteños en general, los votantes de la izquierda, del peronismo, del progresismo, del PRO, del radicalismo, tienen una percepción de que tienen una sofisticación superior a la media nacional y a lo que yo le llamo sofisticación, que es apertura respecto a derechos individuales, como por ejemplo, perdón, inclusión, o cuestiones de diversidad religiosa, o desarrollo económico, etc. Yo veo eso, veo que se impugna más en el conjunto de las provincias argentinas que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no veo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando vos... Es decir, se da una vuelta, se da una vuelta interesante. Yo no sé si las declaraciones de Rinaldi en el marco que las dio eran o no eran para bajar la candidatura. Lo que sé es que la reacción inmediata del votante duro del PRO y de la dirigencia dura del PRO en la ciudad, no fue impugnarlo, sino justificarlo. Sí, claro. Entonces, ahí en ese marco yo veo mucha más sofisticación en votantes que hay cuestiones vinculadas a la convivencia democrática y a la convivencia ciudadana que no se perforan y que no están permitidas. Están saldadas, ¿no? Están saldadas. Algunas cosas están saldadas. En el conjunto de las provincias argentinas que en la ciudad donde vos podés plantear eso o una serie de cuestiones más y se enmarcan en el paraguas de la libertad. Que a mí siempre me pareció raro porque yo lo quiero, de hecho voy a ver si lo puedo entrevistar el sábado a Franco Rinaldi porque con ese paraguas habilitás toda una serie de cuestiones de las cuales las propias usinas desde donde eso se emite podrían ser víctimas. Es decir, si yo hoy dijera Yo no formo parte de la... Para la comunidad yo no formo parte de la comunidad judía pero supongamos que lo fuera. Entonces yo empiezo a hacer chistes sobre odio religioso o sobre los habitantes de las villas o tal y alguien hiciera chistes sobre mi condición de judío y pero ¿por qué entonces mi chiste vale y el de él no? ¿Se entiende? Entonces hay un punto donde a mí me sorprendió, repito no sé si era motivo para bajarlo de la lista o no estoy diciendo, a mí me sorprendió la reacción en bloque de usinas del PRO muy cercanas a sobre todo a Patricia Bullrich a Mauricio Macri donde con el paraguas de la libertad se... Y del humor y cualquier otra voluntad Claro, se permitían ese tipo de licencias Aparte para defender Bueno, aparte Bueno, el que cometió un deslice es Messi No, pero para mí no importa eso No, ya sé No debería importar pero lo que veo es que en general importan esas cosas Pero bueno, no debería importar Por eso digo que sea Rinaldi, sea Lustó o sea Leandro Santoro a mí, repito me llamó la atención esa defensa en bloque es decir creo que hay no sé si lo escribió no lo escribió no usó este término parece que lo estoy robando así que lo cito preventivamente Tenenbaum que habló de una metamorfosis ideológica que uno por supuesto va viendo señales pero en este caso me pareció muy muy clara y si me generó no voy a mentir me generó cierto reparo cierto reparo cierto reparo porque ojo ojo porque estos en teoría eran los que eran los liberals a la americana de ese espacio no eran los duros no eran los derechas entonces ¿dónde están los que bueno hoy uno podría pensar que dentro de PRO esa lógica más más liberal si querés más de de lo que conversábamos antes está en retirada no retirada ni hablar está en el esquema claro de la reta y aunque parezca mentira y aunque parezca mentira de la reta y el radicalismo pero está todo tan corrido igual te recuerdo que en el esquema de la reta están como figuras estelares como Jotun como Jotun exactamente de los liberals no queda nada bueno pero no son autoritals claro pero no son hay un tema para mí ahí que es si vos tenés dirigentes que representan cuestiones sectoriales y quien conduce representa lo mismo no porque para mí en ese sentido sería no sé supongamos no me acuerdo qué figura había que era muy reactiva para Bernie en su momento ahora no tanto porque la discusión se corrió un poco pero Bernie era una figura reactiva para los sectores más progresistas durante el gobierno de Cristina y nadie podía pensar que Bernie seteaba lo que era el kirchnerismo lo seteaba Cristina o Néstor Kirchner acá yo creo que pasa algo similar es indiscutible que hay figuras como Jotun como expert como el propio mi amigo Miguel Pichetto digamos encabezando la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que tienen visiones que uno no comparte indiscutiblemente la pregunta es que a mí me parece si querés más impugnable si uno tuviera la capacidad de hacerlo el manejo que tiene Gerardo Morales de la fuerza de seguridad de la justicia en la provincia de Jujuy que declaraciones o posturas personales que tienen candidatos a puestos legislativos si yo tuviera digamos que poner el foco ahora a mí me impacta que esté tan corrido antes estaba muy corrido pero encontraba las islas hoy se hundieron esas islas digamos de liberalismo bien entendido y yo creo que eso sí puede ser esa metamorfosis de la que hablaba claro veo ahí sabes que veo un germen de justificar cualquier cosa que pase en un eventual gobierno de Patricia Bullrich bajo el paraguas de o la transformación o la libertad no veo ya ni siquiera los elementales consensos democráticos digamos en ese sentido pero bueno esta es mi verdad relativa yo por supuesto así como te digo esto te digo que no estoy seguro que la manera en que resolvieron la situación institucional de Rinaldi fuera la que había que proceder hasta el punto de vista del poder hasta el punto de vista del poder ahí es al revés para mí ahí te hace campaña en contra de la 31 estoy haciendo un chiste pero digo ahí me parece como hacía Cristina con Moreno salvando las distancias de cuáles eran los motivos por los cuales se impugnaban la figura de Moreno que mientras más lo puteaba la oposición Cristina más lo bancaba Moreno alguien dirá eso le hizo daño al oficialismo le puede haber hecho un daño ocasional reputacional el intento lo hicieron y terminó fracasando ¿cuál? la primera reacción fue bancarlo a Rinaldi no total te hablo institucionalmente terminó bajándose probablemente eso tenga que ver con que como es gente que si bien había tenido un recorrido de alguna manera militante cercano al radicalismo él estaba con López Murphy era un pago a López Murphy la candidatura de Franco Rinaldi es cierto que hay gente que está más predispuesta o tiene el cuero más duro para bancarse algunas cosas que otras que no de hecho uno tiene que decir acá y hacerle un reconocimiento expost digamos a Ofelia Fernández si Ofelia Fernández tuviera la piel igual de blandita que la tienen gente que se para en un púlpito o a criticarla a ella o a otros dirigentes del peronismo tal es el caso del propio Rinaldi o de otro dirigente del pro o del radicalismo Ofelia estaría fuera de la jugada hace mucho tiempo creo que tiene que ver además de con una cuestión de la piel dura con una cuestión y para usar términos del ya citado Marcelo Zahín de cómo tenés el culo yo creo que Franco Rinaldi no tenía tampoco cómo defender las posiciones que en sus streaming tiraba entonces a Ofelia la atacan con cosas que ella tranquilamente puede sentarse a defender con millones de argumentos más pero yo lo de Ofelia lo planteo como un símbolo porque yo te podría decir lo mismo de otros dirigentes que pudieron decir barbaridades similares o parecidas o aproximadas o que no correspondían en ese momento y que van a la retirada rápido sí, sí Pichetto ha dicho cosas tremendas pero cuando lo escuchás sale muy airoso esas cuestiones y la banca perdimos mucho tiempo no lo perdimos estuvimos mucho tiempo en el tema de Franco Rinaldi pero me parece importante seguir y terminar de redondear la idea de qué claves de Santa Fe nos sirven para pensar porque obviamente fue un resultado que me imagino que hacia el Comando Nacional de Campaña del Peronismo debe haber generado algún temor o alguna alarma se habrá encendido vos sacándole suponete que decís yo le saco 10 puntos a cada elección ¿no? de Juntos por el Cambio de las importantes me estoy diciendo haces Mendoza haces Córdoba haces Santa Fe así perdido las provincias grandes de mucho voto claro haces el propio Tucumán exportas perdón especulas con que va a orillar en las generales los 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires 45 50 puntos y más o menos los 35 en la provincia tirándolo un poco para abajo es un número que pone Juntos por el Cambio cerca de los 40 puntos a nivel nacional sí y claro cerca de los 40 puntos a nivel recordemos que si además le saca 10 puntos al segundo para ¿por qué digo esto? porque estoy hablando de las PASO en este momento la suma Bullrich la RETA ¿por qué digo esto? porque si bien no es posible pensar que todos los votos de Puyaro van a la RETA y todos los votos de Lozada van a Bullrich y que todos los votos de Fein van a Schiaretti ahí puede haber algo de voto cruzado a mí me costaría pensar que los votos a Puyaro y a Lozada no vayan en la generaleza al candidato Juntos por el Cambio y son un montón de votos y son muy poquitos los que cosechó el peronismo exactamente es difícil pensar también pero también es cierto también es cierto que Massa está otra vez siempre según las encuestas en un piso de 30 puntos en Santa Fe digamos muy arriba de lo que sacó Lewandowski sí un poco arriba de lo que sacó Lewandowski pero por ahí no ah bueno por eso te digo las encuestas sí por ahí no digo después cuando vos ves en forma de votos no se termina de verificar el piso de Massa para para cómo sabes en dónde no para por decirte Santa Fe pero no porque si estamos diciendo que ni Larreta es Puyaro ni Bullrich es Lozada Lewandowski tampoco es ni Massa ni Grabois está claro pero por eso te digo son solo señales pero son señales bastante alarmantes por eso yo no te hablo de las señales te digo así como Milley yo creo que no va a sacar menos de 15 puntos a nivel nacional bueno pero esos puntos en Santa Fe acá Milley no ni pintó claro por eso te digo que también habla de la importancia de sostener a Milley en un piso demasiado bajo porque el hecho de que Milley no haya existido en Santa Fe hizo también una acumulación de votos me parece que acá les quiero puedo decir algo bueno vos igual no naciste acá no naciste Mariel yo sí vos sí pero vos no sos vos la persona que acaba de decirlo acaba de decir Julia así que me serviría que Julia fuera porteña para yo poder decirlo la adoptamos igual la adoptamos puede ser porteña por un segundo si si la adoptamos yo nací en capital pero vivo en provincia como vivía en provincia generó tanto tanto impacto esta elección obviamente por el volumen de la provincia y porque está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires y porque está muy cerquita de la fecha sí pero Córdoba en Córdoba el candidato de Unión por la Patria sacó 5 puntos 6 puntos no me acuerdo cuánto sacó ese muchacho Alexi Andrini sí ahora ¿qué se planteó en ese momento? Charchora que es peronista esa es que se cantó la marcha en el búnker podía tener muchos votos a nivel nacional que iban a Sergio Massa para Massa bueno en este caso yo no estoy seguro que los votos de el socialismo en su conjunto vayan a una eventual candidatura de Bullrich como tampoco que los votos del radicalismo en su conjunto vayan a una eventual candidatura de Bullrich sería lo lógico de hecho en el gráfico que publicó Pablo Ivániz en sus redes sociales de la consultora Marcelo Escolar que es ese de colores locos que habla de la migración de votos exactamente la reta perdón Bullrich contiene casi todo el voto de la reta y la reta contiene el 75% de los votos de Bullrich el resto se va a mil ahí no hay una migración la idea de la migración del voto la reta Massa se puede en el caso quiero decir que Bullrich Canela Paso Massa la puede construir pero no es algo que está dado que lo demuestre que lo demuestre por eso exactamente no es algo que está dado después yo sí creo y creo que me tengo que ir yendo sí creo que tan rápido estoy hace 75 minutos muy largo larguísimo es que disfrutamos tanto tu compañía contrario a vos vos no sos una mochila de arena para nosotros a mí me encanta venir acá no sé si se entendió la elección en Santa Fe le da un envío indudablemente a la reta y al Ustón la última milla sobre todo porque la última semana de la de la campaña de Bullrich no está siendo la mejor está atravesada por por algo generó un sisma interno impactante y fueron las declaraciones que hizo Juan Manuel López en mi programa en Radio con Vos sobre todo tu carita están atravesadas por una debilidad muy importante que está mostrando Bullrich en su discurso económico voy a aclararlas él dijo por si hay alguien que se lo perdió pero lo que dijo en tu programa fue que pensaba en Bullrich como un gobierno parecido a la serie 2001 que aparte ¿por qué la serie 2001? porque la serie 2001 está absolutamente basada en los hechos reales porque dijo yo divido la elección en series pienso una presidencia de Mila y como la segunda temporada del reino y pienso una presidencia de Bullrich como la serie de diciembre 2001 y dijo tal vez me esté metiendo en un problema con esto que acabo de hacer y fue una situación francamente muy simpática y se metió en un problema salió hace instantes un comunicado del dispositivo de Patricia Bullrich firmado por Ritondo, Grindetti y Maximiliano Guerra las principales figuras de ese esquema pidiéndole que se retracte dirigido a Horacio Rodríguez Larreta López hoy publicó una columna en Infobae hablando de lo que había pasado diciendo que no se retractaba y explicando lo que pasaba no, no hay una situación compleja en eso porque además bueno, pero él es de Carrión ¿no es cierto? Exacto, un lugar teniente de Carrión Y Carrión está mucho más lejos de todo en la colección Carrión para mí tiene algo extraordinario que es la capacidad de romper todo No, es una persona que propone el caos de manera permanente y cuando el caos se acerca dice no, no, el caos No, esto no Es verdad, totalmente siempre es eso Y tiene una habilidad para ese tiempismo que es muy interesante lo hizo también no recuerdo en cuáles episodios durante este mandato y en alguno durante el gobierno de Mauricio Macri también es alguien caos, caos, caos y cuando el caos está a la vuelta de quien dice no, caos no Los tiempos lo manejo yo amigo, no vos lees no es el guasón en el caballero de la noche digamos ese es mi ley Pobre porque es un gran personaje el de Heath Ledger pero Ah, pensé que pobre es mi ley No, no, no me estaba pensando en la película la verdad con lo cual digo le da un empujón en la última milla se lo da va a haber noticias hasta fin de esta semana principio de la otra es decir a 15 días de la elección sobre el domicilio de Jorge Macri sí, por las presentaciones porque la corte va a tener que volver a responder etcétera 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 ¿le alcanzará eso a Lustó? no lo sabemos ¿habrá voto silencioso de gente que lo vote a Santoro en las generales que termina acompañándolo a Lustó en la PASO para que pierda el macrismo en la ciudad? hoy lo que aparece en el comando de campaña de Unión por la Patria en la ciudad que se llama de otra manera es que hay entre un 13 y un 15% de gente que decidió decirlo dentro del 100% de los votantes de Santoro y de la AME digamos de Unión por la Patria que puede llegar a ser eso que son es un montón no, pará son dos puntos tres votantes ah, ok, ok porque yo en algún momento lo noté al propio Santoro que estaba muy preocupado por ese voto estratégico que empezaba como a circular mucho ¿no? por supuesto y tiene todo el sentido del mundo pero cuando cuando hablás de la diferencia que tiene Jorge Macri sobre Lustó no es despreciable son esos dos puntitos que mencionas es verdad por eso son los dos puntitos que le dan el triunfo a Lustó al final no, no de hecho también es preocupante obviamente y es muy lógico digamos y tiene razón en combatirlo Santoro obviamente para que no pase lo mismo que en Santa Fe ¿no? para que que la paz junto por el cambio no se lleve todo todo y deje al peronismo ¿pero vos crees que hubo algún votante peronista que jugó esa interna de Santa Fe? la de Santa Fe mínimo pero lo debe haber habido lo sabe pero menos de lo que resuena acá en Buenos Aires menos de lo que resuena acá donde tenemos el trauma de ese famoso balotage en el que Lustó casi le gana a la reta y a Macri no a la reta y todo el tiempo ese contrafáctico de qué hubiera pasado bueno eso era incluso gente que hoy está en la campaña de la oposición en la ciudad de Buenos Aires era gente que cuando la cámpora no había sido lo suficientemente explícita en ese balotage criticaba a la cámpora por no haber sido lo suficientemente explícita en ese balotage ¿se entiende? sí, sí, sí y hoy bueno hoy le cabe en la general de la ley y dice no, no no voten a Lustó es otra instancia además es otra instancia lo que te dice Santoro es ¿qué? lo que dice es Lustó es lo mismo que Macri claro están en la misma paso están en la misma paso pero además lo justifica con la cantidad de votos con los que Lustó terminó habilitando un montón de negocios ¿no? de los que se trató el último tiempo la política en la ciudad de Buenos Aires ¿qué? ¿por qué me sonreís? bueno porque ahí creo que en todos lados se cuecen abas me parece hay otros votos que también habilitaron me parece que cuando uno mira detenidamente la conformación del esquema de la ciudad eso es un escenario que yo no sé si decirle negocio o no negocio la gobernabilidad los dadores de gobernabilidad no están solamente en el radicalismo no nos metamos en eso porque entiendo pero a lo que voy es lógica la preocupación de Santoro hoy según los números de Lustó está en empate técnico está más o menos un punto en los números de Jorge Macri Jorge Macri está cuatro puntos arriba es decir es una elección que está muy finita si vuelvo al punto es si Jorge Macri pierde la elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires el macrismo queda dañado como proyecto político nacional para mi la respuesta es indudablemente si no solamente por capital simbólico sino por la enorme capacidad económica que le brinda la ciudad al macrismo para ser político entonces es lógica la preocupación de Santoro es probable que Santoro tenga razón y dice che ojo si se da esta migración quedamos fuera de combate muy rápidamente y esa migración no se refleja en los números que tiene el PRO no lo sé y porque el que te va a votar así no te lo dice en la encuesta yo tengo la misma sensación pero no lo sé no lo sé ahora también es cierto que que toda la gente yo no me imagino que haya un solo votante de Santoro que vote a Lustó en la PASO que después no lo vote a Santoro en la General claro no eso no entiende lo que digo es una migración táctica no estratégica en general en general ese voto es mínimo es mínimo es mínimo es menos de un punto un punto y medio lo que pasa es que si hoy hay situaciones y situaciones si hoy ese voto es de dos puntos dos puntos y medio tres puntos a lo mejor es la diferencia a lo mejor la define hay que ver por la modalidad también de la ciudad que la modalidad de elección de la ciudad del voto electrónico del voto electrónico no bueno el voto electrónico es justamente lo que hace porque no es lo mismo cortar boleta con la boleta física es todo distinto por eso por eso por eso está la preocupación la concurrente lo beneficiaba el gusto por eso absolutamente porque vos podés ir votás un candidato nacional con la boleta papel y vas a otro biombo y votás a quien se te canta la paciencia con el voto con el botonito con el botonito Iván Yagroski muchas gracias hasta el martes que viene a tu orden